¡Hola amiguitos de la antesala del futuro! Yo soy Pirucha la Trucha Los invito al canal del YouTube y a la antesala del futuro para que escuchen la radio comedia Al Filo de la Vergüenza Libro y Dirección de Don Cristian Alejandro Farabelli Con un elenco federal de primer nivel También encontrarán otras cosas como historias de la radio y la televisión Suscríbanse, no pierdan el tiempo solololos Se los dice Pirucha la Trucha Escuchen, porque comienza ya Al Filo de la Vergüenza ya Todos sus personajes un buen momento te harán pasar Al Filo de la Vergüenza ya comienza Y les encantará No duden, también comenten Porque hasta el Oscar conseguirá Queche puta rata Se puede saber, ¿dónde está el padre Rosendo Arias? Oh, hace rato que llegó Seguro que se perdió la mansión Pirucha, ya mismo Ando a llamarlo Sí, lo busco y se lo llevo al salón de música Insoportable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!